¡Tiene una puta madre! ¡Se tiene que ir con las méritas! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hola, mi amor! ¡Presentando el programa de Corripiño Rato para toda la gente! ¡Sobre y dice! ¡Los músicos! ¡Ay no me! ¡Los músicos! ¡Sist discriminate! ¡Se recorra en la grand워chera! ¡A ver cómo es Php! ¡Le stool Zecautall, la calabrzea ¡Se aburrida! ¡Se ac konkurrida! ¡Los músicos! ¡Dios músicos! ¡Dios músicos! ¡Dios músicos! ¡Habé lo que fue Fp! ¡Dios músicos! ¡Baby bacon! Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos. Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos. Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos. Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos. Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos. Y sin compromiso, un pequeño servicio, bailando los lobos.